Hola, mi nombre es Rafael González y esto es I Am Buen Sean. En el video tutorial del día de hoy vamos a estar dándole a continuación al ejercicio del desarrollo de velocidad de manos. Nos vemos ya mismito. Hola y bienvenidos aquí de vuelta. Como siempre me encuentro con Guillermo Arias. Como bien dijimos, en este video vamos a darle continuación a nuestro ejercicio de velocidad de las manos. Si no han visto el video anterior, les insto, va a estar la dirección en la parte de abajo para que puedan verlo y puedan entender desde dónde venimos para este ejercicio. Voy a pedirle a Guillermo que asuma la posición de entrenamiento. Como bien dijimos, esto no es una posición de combate, simplemente me está sirviendo como una herramienta para yo poder trabajar la velocidad y poder llevar mis manos afuera y retraerlas con mayor velocidad, valga la redundancia. En el video tutorial anterior le habíamos dicho que creamos contacto con la mano contraria hacia abajo. Luego entonces hacíamos contacto hacia abajo sustituyendo y el tercer golpe o el tercer paso era pegar un golpe a la mano de arriba. Cuarto paso era remover la mano y atacar al pecho en la parte del centro. Así que tenemos cinco pasos en esa parte. Esta versión o este lado del ejercicio va a consistir en cinco pasos adicionales también, de los cuales los primeros tres son exactamente lo mismo. Creamos contacto con la mano diagonal o la mano contraria a la que está abajo, sustituimos entonces con la palma y pegamos arriba. Es hasta aquí que el ejercicio es exactamente idéntico. La única diferencia entonces es que el cuarto y el quinto paso en vez de ir por dentro voy a crear contacto por la parte de afuera de la mano de él, removiendo la obstrucción y desde este caso voy a alar y voy entonces a pegar. Nuevamente uno, dos, tres, cuatro y cinco. Así que nuevamente uno, dos, tres, cuatro y cinco. Nuevamente uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Así que al igual que el video anterior, comenzamos de manera pausada. Yo le estaría dando tiempo a mi compañero para que lo entrenara y estuvieramos alternando. Pero el objetivo nuevamente no es pelear, sino desarrollar velocidad similar a ir al gimnasio para desarrollar fuerza o explosividad o si usted haría clases tal vez de yoga para desarrollar flexibilidad, etcétera, etcétera. En este caso es puramente velocidad. Así que comenzamos con uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y entonces vamos trabajando hasta que la coordinación y la velocidad aumente al punto que las manos casi se ven como destellos simplemente. Porque obviamente la velocidad es tanta que no sé si la cámara lo puede capturar, pero esa es la idea. Y sí, obviamente, pero no sé si el micrófono puede cachar o poder asimilar el sonido, pero verdaderamente los cinco golpes o los cinco contactos están ahí. Así que esa es la versión número dos de este ejercicio. Es cuestión de que sigan entonces entrenando. Nos vemos entonces la semana próxima para la versión número tres. de este ejercicio. Gracias, Guillermo. Esto fue I Am Wing Chun. Chao.